Música Menú Galerías Para ver las galerías, lo mejor, bueno, podemos darle a nuevas o ver todas A ver todas, nos salen aquí las galerías que cada profesor ha decidido que podamos ver Y tan fácil como entrar, ver galería y podemos ver, en este caso son fotografías El profesorado puede utilizar la galería para varias opciones Ver fotos, como es esta, para una actividad que se haya hecho en el colegio Si le damos al botón derecho en Windows, ya puedo descargarme la fotografía Y también podrían, en este caso no tenemos ninguna Pero pueden hacernos llegar documentos PDF, Word o cualquier otro tipo de documento Es una forma muy cómoda de acceder a actividades de los alumnos Y además sabiendo que estas imágenes solo las pueden ver, en este caso, los padres de este grupo Y la privacidad es un poco mejor que si están colgadas en cualquier página web ¡Gracias! 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 ¡Gracias!